Pero el tema de los juegos, pues hay a veces que pues te apuñalan en los últimos 5 años, dime, en más de 20 juegos que hayan salido bien y no sean indies A ver, no sé, porque tampoco los he probado personalmente Sí, porque esas otras, los indies suelen ser los que mejor salen a ti mismo Claro, por eso le digo, que no sean indies No, no, perdona, me refiero en tema gráfico, hay algunos indies que sí son buenos gráficamente, hay otros que pues son normalitos Cuando digo indie me refiero porque los indies normalmente o no salen en consola, o si salen en consola es por terceros Salen en Nintendo No, es por terceros O sea, yo estoy hablando, yo estoy hablando obviamente de videojuegos con una empresa de renombre detrás Y que en teoría se tendría Yo iba a decir Culto Zeland, pero me he acordado que Culto Zeland es un indie Hay un juego que es el Rainbow Six, que salió desde Ubisoft Es un pequeño indie, te imaginas Y salió en consola y en ordenador Sí, no, pero Ya, pero porque desde un principio lo pensaron para ambas plataformas Entonces lo optimizaron para ambas plataformas Y de todos modos, eh, y de todos modos el Rainbow al principio, eh, cuidado, eh No, pero el Rainbow al principio estaba fallo en todos lados Y lo que muchas veces ocurre es que Yo lo tuve de salida en consola, eh Hacen juegos como el de Trisby con Human y cosas así Que en verdad, si te das cuenta, esos juegos modo narrativo, modo historia Están pensados para una Play, para una Xbox, no están pensados para un ordenador Y cuando salen en ordenador Claro, y el problema es que ese tipo de juegos son mis tipos de juegos Básicamente, es lo que me ocurre a mí Eh, a mí el de Trisby con Human me gusta Lo que pasa es que estoy dudando si descargármelo y ponérmelo a jugar Porque, claro, mi ordenador quizá colapsa Claro, yo por ejemplo, mi ordenador puede Es un juego que todo el ordenador no colapsa Solo que... ¿Puedo picar? ¡Encontré una piedra! O sea, eh, pero también te digo que ponerme a jugar a esto para... O sea, el de Trisby con Human para jugarlo con unos gráficos de mierda Cuando en la Play lo puedo jugar con unos gráficos buenos A ver ¿Sabes lo que te digo, no? ¡Encontré una piedra! O sea, siendo sincera bebé Yo en ese aspecto Es lo mismo, eh, y lo siento mucho Es lo mismo que con los de Harry Potter Eh, en el ordenador, vale, me gusta Pero es que sé que si, por lo que sea, te da un vaivén de pillarte la Play 5 Y tal Yo lo siento porque prefiero jugar al Harry Potter en la Play Yo también Más que nada porque por lo menos podré ver gráficos No, no veré patatas ¿Sabes? Y será verdad Eh, sí No, 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 no ¿Qué? ¿Qué? Que puedo cocinar ¿Cómo que puedes cocinar? Tanda sal en una piedra, ¿verdad? Puedo cocinar O sea, la cosa es esa, o sea Eh, yo por ejemplo Con el juego Art Legacy Tío, soy fanática de Harry Potter Harry Potter Me encanta Pero claro, ¿cuál es el problema? Que mi ordenador no es como el de Eloy Eloy puede jugarlo con unos gráficos medianamente estables Por no decir altos Y de puta madre Pero es que yo Te lo puedo decir Eloy Yo acabé jodida Porque yo no podía A ver, el tema de Juego Art Legacy, vale Yo tengo un ordenador potente Pero el tema de Juego Art Legacy es que estuvo muy mal optimizado para PC Porque yo tengo una T70 ¿Vale? Con 16 gigas y un i7 de décima Y eso tendría que ir sobradísimo, ¿vale? Pero no A mí me había bajado unas FPS de Brutales Claro, es que de eso es justamente de lo que estoy hablando yo No es que no sea una patata No es que estaba muy mal optimizado Y eso sí ¿Por qué? Porque seguramente El juego Art Legacy lo tenían sacado Lo tenían pensado por una fecha Pero como la gente se toca pelotas Lo adelantaron No solo eso El Juego Art Legacy Al final del día Lo tenían pensado para Para Play Pues no es lo mismo Literalmente el Juego Art Legacy Se quería lanzar Junto con la Play 5 En un pack Pues ya está Pues ¿Para qué estaba pensado? Pues para eso En resumidas cuentas Claro Es que ahí está el punto, tío He de decir Que estaba a punto de morir Pero claro Tener que joderme O sea Tener que tal Porque A los señoritos No le está la puta gana De hacer las cosas bien Pues toca los cojones Porque Tú me lo regalaste Con todo tu buen corazón Y no lo puedo jugar El problema no es Muchas veces El La compañía Ni la compañía Ni el hacer las cosas bien Sino que a lo mejor Lo Lo hacen pensando En un tipo Concreto ¿Sabes? Una media Para que te hagas la idea Al final los videojuegos En PC se hacen con una media ¿Vale? Y dicen A ver ¿Qué tipo de ordenador Es más común? ¿Sabes? Joder Por ponerte un ejemplo El Calisto Protocol ¿Vale? No sé si lo conoces Sí El Calisto Protocol A todo Streamer Top Que tiene Ordenadores De 2500 euros Que ya es El siguiente nivel A todos Le ha ido mal Yo que soy Un poquito menos A mi me fue genial Sí No A veces Que eso no lo entiendo Porque por ejemplo Lo voy a contar así ¿Vale? El 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 Warzone ¿Vale? Sí A Jeff Le iba de puta madre A mi me iba a tirones Claro Es que ahí está El tema Ya digo yo Es que no tiene Un ordenador Bueno Porque No Se lo vi Se lo vi en todas Sus características Y tiene un ordenador De puta mierda Pero ahí le iba Y con gráficos Decentes O sea No te llevo Aquí un gráfico De puta No Un gráfico Decentes Y yo Con un ordenador De 2000 pavos Pues No me va a ir Claro Es que ahí está El punto Tío Por eso Por eso Por lo que yo En su momento Decidí Solamente pasarme Uno Lo que vaya bien Que salga en la Epic Y dos Roleplay Sí Eso es verdad Porque los juegos De la Epic Normalmente Sí que están Porque los juegos Porque Epic Están solo en PC Claro Y todo lo que está en Epic Quitando el hecho De los juegos Que se sepa Que está en ordenador O sea Está en Play Pues O sea Yo Desde entonces Todo lo que sea De Epic O Todo lo que O Algún Indie O Roleplay Ya está ¿Por qué? Porque Porque de Roadstar Me fío Ya está Fin Porque sé que Si Roadstar Hace Si Roadstar Sube algo Es básicamente Porque ha explotado A muchas familias Suena triste Pero es verdad Suena triste Pero Lo que sí es Piensa En los dos sitios Y en Piensa Para PC Y para Para Play Porque muchas veces El GTA Yo lo he comprobado En PC Tiene cosas Muchas cosas distintas En Play Sí Sí No es una gran diferencia También Que Rockstar Piensa en los dos Pero Diferente No La misma Mierda Pero O sea Sí Es lo mismo Pero Con las mejorías De cada Sí cosa Como Sí En fin Ah coño No 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 Que he visto A una tía aquí Y me ha sacado El arma Y me ha asustado Me ha dado susto Creo que Ya sabemos Quien es Si no sé Donde estáis Tampoco No No Si Joder cariño Cuando puedas Mira privado No se ha podido Realizar Me cago No pero Pero es eso Y yo cuando pueda Pues sí Me cambiaré a consola Porque sinceramente Es como Pero es que no vas a poder 144 Y yo en plan ¿Y qué? ¿Y qué? Si no puedo hacerlo Ni ahora ¿Por qué hago streaming? Oh no Pero es que va más rápido ¡Mentira! Eso es porque No han jugado Con una Xbox Series X O con una Xbox Series X Eso es que no lo has probado Porque Porque yo he jugado En eso Y eso es una maravilla O sea Eso es cocaína Ah Lo que hice es maravilla En la Xbox 360 ¿Eh? En la Xbox 360 ¿La ha tenido? Yo también ¿La he tenido? Es que Yo en verdad La Xbox solo Me la compré Solo para el Halo Y para el Jero Yo Yo juego en la Bueno a ver Si tienes una Switch Es tu problema O sea La Switch La Switch Salió ya de por sí Más o menos Tendría que haber salido En la época de la Play 3 A mí hay una cosa Que me hace Gracia Y es que Yo por ejemplo Me quiero referir Que no es el mejor ejemplo Porque la Switch Ya de por sí Cuando salió Ya salió Con error No, no Ya salió Obsoleta Mira Precisamente de esto Me habló Bruna Que Bruna Juega a Switch Porque juega Mucho a juegos De eso De Switch Sí A ver si es normal Al final Claro Él Se compró La Switch ¿Vale? Pensando Que pues Iba a estar normal ¿Vale? Esperate un momento Que voy a coger la mía No sé Que significa estar normal Yo tampoco Me salió Un poco ahí Con estar normal Me refiero a Que iba a funcionar O sea Que iba a ir todo bien Y tal Pero luego empezó Pues no sé si lo sabéis Pero la primera serie De Nintendo Switch Vino con unos problemas En el joystick Ah sí El drift El joystick De Bruna Literalmente Es un James Sí Perdón No pasa nada Tranquilo Me tuviste que subir eso Que venga Pa' que Te quiero Como un buen Minero Trajiste a tu Nintendo Me encontré Un diamante ¿Cuánto ¿Cuánto valdrá Un diamante? Sí Y pues eso Y Y claro A él Pues le pasó Lo que le Tuvo que pasar Que su joystick Tal Yo en mi caso Tanto Mi madre como yo Esperamos Eso te iba a decir Yo nunca me compro Nunca me compro Una consola De salida Yo me la compré Como dos Años Yo depende Si puedo Permitírmelo Sí Pero como Nunca puedo Permitírmelo Pues nada A ver Yo me lo puedo Permitir El problema Es que sé Que entonces Voy a ser Una cobaya Sí Básicamente Yo me la compré Ya También No me dejen Terminar ¿Para qué? No, no te dejo Joder Ay Joder Pues ya no hago Vale Mejor A ver ¿Dónde iba? Joder Pobrecita A ver Que digo una cosa Y hablas tú pesado ¿Qué pasó con la Play 5? Que la Play 5 Era la consola Era la consola De Rodinger ¿Cómo? Que solamente Compraron Las primeras personas Y luego de repente Es como que nunca existió Más o menos Aparte Que no la pongas De pie Así que la Play 5 Se ha hecho También Para que se ponga De pie Pero Al ponerse de pie Haces que La pasta térmica Vaya por todos los componentes Y se joda Pues fíjate Yo he escuchado Eso un montón de veces No he conocido A nadie Que le haya pasado Sé que es verdad O sea Sí que puedo llegar A pasar por el tema Del calor Porque A ver ¿Qué sentido tiene? Claro Yo tampoco He conocido a nadie Que le pase Ojo Pero Pero yo solamente He visto esa noticia Por un tío Que es de Xbox Con lo cual No Yo te lo digo Porque eso Es la puta lógica Y en verdad O sea Sí, sí, sí No, no, no Sí, sí, sí Sí, sí Tiene sentido Joder Pero es lo que te digo Yo lo vi una vez Por En Twitter Por un tío Que tiene una cuenta Dedicada básicamente A Xbox Y dije A ver Tiene sentido Dije Típica pelea De Claro Claro Yo dije Tiene sentido Pero que salga De De Esta boca No me trae confianza Ahí estaréis Más animal Gracias 0,54 Por una piel De Oso Pero Me cago Un tío Escúchame Yo tengo Un diamante No jodas Me voy a minas Cuanto cuesta Un pico Hay que ser Minero Romper El pico No quiero Tienda general No Como es Costumbre Tienda de carne Barbero Baño Talón de anuncios Telegrama Me cago ¿Por qué no hacemos Tienda general Tío Qué pereza Gente A ver si me han contestado Ya Diablo Me dice Sí Que suban ticket Las chicas Porque a una chica Que venía con ustedes Ya entró a domadora Sí Exacto También hay que darle El error De mirar el ranch Entonces Respecto a Cuando quieres Plantear el proyecto Con la gente Te dejo el boceto Que debes armar Postulaciones de empresas ¿Vale? Entra Resumen De que Se va a dedicar La empresa Esta es la postulación Para tiendas Hay unas cositas Redundantes Porque sonar Miría Porque sonar Y a Orvio Jaja Pero eso Es más o menos Vale Vale Pues Lo relleno Y lo mando Y lo vamos hablando Lo relleno Lo mando por aquí Y ya Vemos ¿Vale? Agua petón Carnes Vender Por ahora Hay que ser Minero Tiene que ser Cocinado todo ¿No? No me caigo Sí ¿Por qué tiene que ser Cocinado? Yo quiero vender Carne cruda Tío Yo quiero dar Solo al carnicero Y el carnicero Ya sabrá Que hacer con la carne Ah Puedo comprar sal Aquí en la carnicera A cero A cero Como a cero Cinco Bueno pues nada Dame tres De esas gracias Joder pues ya te tiene que dar Bien de dinero Por la carne Joder ya ves A ver La cosa es ¿Dónde puedo cocinar esto? Eh Pues Tengo que ir a Valentine Para luego volver A lo mejor me apuñalba a alguien Pues apuñalate Apuñalate ¿Qué hago en la puta tío? ¿Pero por qué no pueden hacer Más mierdas? Pues tío Poner más cosas Por las zonas Coño No solo por Valentine Que ser minero Que no todo Va a girar En torno a Valentine Macho Qué asco tío Qué asco Cariño ¿Qué me has dicho? No es pico Silencio Desaltece de té ¿No? Es que estás Desaltece de té Jorge Tú también ¿Qué te han dicho? A ver Me han dicho esto Que las chicas Abran ticket ¿Vale? Porque Luna Parece que ya Entra de domadora Sí O sea Entra de domadora Porque Hay que darle el rol Hay que darle el rol Al rancho de Emerald O sea Tío Que subáis Y Que abráis ticket Y decir lo que queréis Que venís de parte de Tal Pascual Pimpam Tal Y pues Postulación de Tengo que rellenar Algo A ver 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 Te lo paso Para que me ayudes Tú también Por favor Que yo no sé Exactamente Que pones Yo estoy en un sitio seguro En teoría A ver Yo estoy en esta barrio O sea Que Matarme O hacerme algo No creo que puedan Hacerme Lo que sí es Voy a ver A ver Cuánto me cuesta Que me cure el doctor Porque Tengo tres pavos Es que no puedo andar Más pobre Tío Eso solo vas a ver Dos pavos solo Ah Ah bueno Pues Para curarme No reanimar Es que a lo mejor Reanimar son Curar son dos Que coño Estás curado ahora Cuidado Me asusta Porque suena como Si 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 Me he cagado Manzai Oye Necesito un baño En estos videos Mi personaje Si que se ensucia Ya no puedo Hacer el chiste De nada Ya no puedo Aquí si se ensucia Me asusta Porque puedo registrar El apurador Del doctor No lo voy a hacer Porque a ver Si va a llevar Alguien Pero Doctor macho Como bajo Tío Más encerra Que arriba Tío Como Arriba donde No sé Para abajo Si Si ahí no hay arriba Es que Es que no me envía El doctor Me envía A la casa central Está grandota El doctor Es un constructo social La consulta Es un constructo social Vale Y por supuesto Si quiero Vender todo esto Me toca irme A la minería La verdad